Vamos a cambiar de tema, si usted llega a ver un caimán en ríos o lagos del Metroplex, aléjese, no se acerque y mucho menos intente alimentarlo, porque días atrás la ciudad de Coppel informó que un caimán estaba en estanques de agua sobre Denton Creek, por eso advierten ahora a la comunidad de los peligros. Un caimán, dicen, usualmente se ahuyenta fácilmente con los botes, con las cañas de pescar, pero por el contrario, si usted ve que persiguen los botes, no se sumergen en el agua, bueno, entonces podrían estar molestos estos animales. Así que sepa que la ley prohíbe que usted alimente a un caimán hasta con multas de 500 dólares y no puede limpiar el pescado ni tirar las cabezas en el río o en un estanque, porque eso podría ser un problema y usted estaría alimentando a esos animales. Gracias. 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 Gracias.